Muy bien, soy a todos ustedes bienvenidos a este video introductorio donde estaremos esbozando las principales características y eje temático de las pruebas a ver relacionado con los tres componentes principales que son el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos, por último la indagación pertinente que se debe hacer en cuanto a conceptos ligados netamente al conocimiento químico, especificaciones que las estaremos abordando en la continuidad de este video. Ok, la prueba de ciencias naturales evalúa la capacidad que tiene el estudiante de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas, evalúa también la capacidad del estudiante para reconocer cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, patrones y conceptos propios del conocimiento científico, la prueba además involucra en la evaluación del proceso de indagación que incluye observar y relacionar patrones en los datos que derivan conclusiones de fenómenos naturales. La prueba de ciencias naturales no pretende evaluar conocimientos científicos en sentido estricto, sino la capacidad de los estudiantes para reconstruir significativamente el conocimiento existente, razonar, tomar decisiones, resolver problemas, pensar con rigurosidad y valorar de manera crítica el conocimiento y sus consecuencias en la sociedad y el ambiente. La prueba permite establecer la importancia de la formación científica en el contexto actual, en el que la ciencia y la tecnología cada vez desempeñan un papel más relevante en la vida cotidiana y en el desarrollo de las sociedades. Por esta razón, en la prueba se adapta la perspectiva de la ciencia como una práctica social, es decir, como un proceso colectivo de construcción, validación y debate. Asimismo, se comprenden las ciencias naturales como un área del conocimiento caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de abordar los problemas. En la prueba de ciencias naturales se evalúan tres competencias que están alineadas con lo propuesto en los estándares básicos de competencias en ciencias naturales, siendo el primero el uso comprensivo del conocimiento científico, siendo la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas y de establecer relaciones entre conceptos, conocimientos adquiridos y fenómenos que se observan con frecuencia. La explicación de fenómenos es la segunda competencia, es la capacidad de construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que dan razón de fenómenos y de establecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento relacionado con un fenómeno o problema científico. Y el tercero, por último, la indagación, vincular a los estudiantes con la forma como se amplía y modifica el conocimiento científico es esencial para formar ciudadanos alfabetizados científicamente. Esta competencia, que en la estructura de la prueba aborda el 40% total de preguntas, se define como la capacidad para comprender que a partir de la investigación científica se concluyen explicaciones sobre el mundo actual. Además, involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuestas a estas. El proceso de indagación en ciencias incluye, entre otras cosas, observar detenidamente la situación planteada, formular preguntas, recurrir a libros u otras fuentes de información. No siendo más, este es el video introductorio sobre el eje temático de las pruebas a ver en ciencias naturales, específicamente en química. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.